Música Buenos días a todos, la verdad que estamos continuando con el programa de la estación experimental y haciendo la parte 2 digamos del día de campo, de esta recorrida recreativa del día de campo que a diferencia del año pasado, este año estamos en vivo, estamos prácticamente haciendo lo mismo que hacemos todos los años nada más que ustedes nos están viendo de la casa por una cuestión de seguridad de ustedes lo que vamos a hacer el día de campo va a recorrer maíz y poroto y lo que vamos a hacer ahora es mostrar todo lo que es maíz y después todo lo que es poroto ya les agradezco y sobre todo siempre agradezco a las empresas que nos vienen apoyando hace más de 21 años para hacer esto y por supuesto a los colaboradores que tenemos siempre, hay 8 réplicas más de esta macro parcela y bueno ya hemos cumplido 21 años con este que corre de digamos de campaña creo que es importante tener en cuenta cuando vamos a elegir uno de los temas más importantes en empezar a definir qué es lo que vamos a hacer la campaña es saber qué maíz y qué híbrido vamos a sembrar de esa manera esto es un aporte permanente digamos a tener los datos suficientes y que después se analizarán en el taller que también todos los años hacemos juntos donde se analizará el comportamiento de cada uno y les permite a usted tener actualizado el comportamiento de los híbridos nuevos y los que vienen ya en carrera o sea que estoy contento de recibirlos acá y de agradecerle a toda la gente al jefe de la subestación al ingeniero Franco Escarola nuevo pero que está funcionando como si tuviera muchos años y a los chicos que lo acompañan a ellos que realmente también han hecho un trabajo excelente las parcelas están muy muy buenas y el campo en general excelente vamos a tratar de dar solamente 3 o 4 características del híbrido de cada híbrido después en el taller daremos todas las que faltan no podía dejar de pasar la oportunidad de los apiciantes que evidentemente son los que hacen posible que podamos hacer todo esto gracias 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 y 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 pasada si vemos qué es lo que ocurrió a nivel departamental nosotros trabajamos principalmente con los departamentos de la llanura del este tucumano y en todos ellos ocurrieron incrementos de superficie siendo particularmente importante los incrementos que ocurrieron en la cocha en burrullaco y en leales en el caso de la cocha tenemos un incremento de alrededor de 2.100 hectáreas en leales de 1.600 hectáreas aproximadamente y en burrullaco también el aumento estuvo en alrededor de las 1.100 hectáreas en el resto de los departamentos los incrementos rondaron las 500 hectáreas con respecto al poroto fueron estimadas 10.700 hectáreas lo que implica un decrecimiento con respecto a la campaña pasada en el orden de un 23 por ciento es decir tenemos alrededor de 3.100 hectáreas menos que la campaña pasada a nivel departamental tenemos aumentos y descensos de superficie lo más importante el descenso de superficie que se produjo en burrullaco con alrededor de 4.300 hectáreas menos que la campaña pasada y también se destacan los departamentos la cocha y perdón graneros y leales con por sus aumentos de superficie en el caso de graneros alrededor de 800 hectáreas y en el caso de leales alrededor de 460 hectáreas aproximadamente muchas gracias las y ¡Suscríbete al canal! Acurón 1. Máxima precisión y control de malezas difíciles. Acurón 1. De Singenta. Hola, buen día. Mi nombre es Franco Escalora. Trabajo en la Estación Experimental Obispo Colombres. Mi función es estar a cargo de la subestación Monte Redondo. Primero, antes que nada, agradecerle a la Estación Experimental, a la Sección Grano y a los cuatro muchachos que trabajan con nosotros, que gracias a ellos tenemos estos ensayos. Yo voy a hablar un poquito de la parte agronómica de la red de maíz. Es un lote que venía de trigo, con problemas de agua en el invierno, poca estructura, algunos problemas de maleza, especialmente gramíneas. Se hizo un graminicida temprano, en diciembre. Luego se hizo las aplicaciones de 2,4-D, glifosato, dicamba y pre-emergentes. Y luego de la siembra se hizo un quemante. Y bueno, la densidad de siembra, más o menos el 7 de enero, fue de entre 58 y 60 mil semillas aproximadamente. De ahí tuvo algunos problemas de agua en enero y febrero, especialmente febrero, pero dentro de todo tuvo un bastante buen desarrollo. Vamos a presentar el primer material que en general me va a tocar a mí hablar un poco de todos los nuevos y después Franco hará algunos sobre los que ya vienen en carrera hace dos o tres campañas. Este es un híbrido que el año pasado tuvo su primera campaña y que tuvo un muy buen comportamiento en la red del año pasado. El híbrido se llama DUO-225, es un híbrido simple que es 80% templado y 20% tropical. Es un híbrido mezcla. Con lo importante vamos a dar tres o cuatro, digamos, vamos a valorar tres o cuatro características. Entre ellas está que es Power Ultra, PW Ultra, que es realmente importante en todo lo que significa el ataque de plaga y que están funcionando muy bien. Es un ciclo intermedio, es un ciclo de 57 días. Flor ha dado este año, con muy buen comportamiento sanitario, excelente su sanidad. También trabaja muy bien con el tema micoplasma, espiroplasma, una plaga que realmente acá anda bastante bien. Tiene un grano amarillo y también esta empresa presentó dos híbridos más, DUO-30 y DUO-225. El DUO-30 está, pero lo estamos mostrando al que es más nuevo. Bueno, el segundo material que vamos a darle una miradita es un nuevo material, un nuevo material de Singente, NK-505. El material de esta campaña es DEBUT, y yo un poco cuando hacen el DEBUT, no tengo muchos datos para agregar, digamos, de lo que viene como historia, pero un poco veamos la planta, vemos que es un material que realmente se encuentra muy sano, tiene una alta sanidad, tiene 1.162, tiene Víptera-3, que es realmente uno de los eventos que mejor está funcionando con lo que es ataque de plaga y sobre todo también lo que son plagas en espigas, en daño de espigas. Es resistente a glifosato y a glufosinato, igual que el anterior, y alto potencial de rendimiento. Es un híbrido que se está destacando dentro de los, digamos, de los papeles que trae, con más rendimiento. Es un material interesante, su cantidad de materia seca es importante, es un híbrido que yo lo recomendaría también para el uso de doble propósito. Es un híbrido que se puede insilar con muy buen, se observa por lo menos hasta ahora, que tiene muy buena cantidad de materia seca. Tiene 64 días a flor, creo que es uno de los más larguitos de todo lo que estamos presentando, o sea que eso sí es una característica que puede ser, de acuerdo a cómo diagramen ustedes la fecha de siembra, más o menos cómo manejarse, ¿no? Es uno de los más largos. Vamos a ver cómo avanzan y quería hacer un comentario antes de un poco de lo que tiene que ver con que estamos viendo los materiales, recién empiezan a definirse de maíz a partir de ahora hacia adelante y hay muchas cosas que al productor le gusta ver que todavía no están definidas, ¿no? Como quebrado, vuelco, calidad de grano, todo eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Este híbrido es de la empresa Argenetic, que le queremos agradecer su participación. Es el 7715, es un híbrido que tiene un GNR-RBT-SL, resistente a algunos herbicidas. Este es un híbrido templado de alto rendimiento, muy estable. Según la empresa tiene una muy buena sanidad, hasta ahora se lo ve bastante sano. Veremos en la cosecha cómo llega. Y bueno, madurez tiene 124 días y afloración tiene 58 días aproximadamente. Bueno, vamos a presentar el tercer material, este es la tijereta, es una empresa, es un material, el LT723. También es nuevo, es un material que es mezcla tropical por templado. Este tiene triple pro como gen, o sea que tiene que defenderse bastante del tema de los ataques porque no hay que confiarle solamente al evento el resultado del híbrido. O sea que la idea es monitorearlo un poquito más y no descuidarse en los controles. Acá el jefe ha hecho un muy buen tratamiento y realmente lo ha controlado bastante bien. Es un híbrido estable, tiene 56 días flor, es bueno en sanidad y bueno, queremos verlo un poco más adelante para ver si la calificación que trae se cumple o no, acá es donde la vemos. Es muy bueno en el tema de quebrado y vuelco. También figura con datos sobre resistencia bacteriosa y que es una enfermedad que nos está atacando cada tanto, que se está haciendo frecuente, así que es interesante. Y bueno, lo vamos a ver si todas sus actitudes las confirma o no esta campaña, no solamente acá sino también en las otras ocho localidades. Bueno, el híbrido Pioneer 2353, un híbrido también bastante nuevo. Este es un híbrido que tiene mezcla, tiene tropical por templado, con alto potencial de rendimiento. Si ustedes ven realmente la planta que hace, una planta equilibrada, balanceada. Tiene 126 días madurez relativa, o sea que está dentro de la madurez relativa de casi el promedio de los híbridos que tenemos en la zona. Es PW Ultra, tiene resistencia a glifosato y a glucosinato. ¿Por qué nombro esto? Porque eso tiene mucha importancia en el manejo del cultivo en el control de maleza. O sea, cuando tiene herramientas, el gen que le brinda a su vez es mejor, porque nos permite tener un abanico de control de maleza mejor, sobre todo de gramiñas que muchas veces son complicadas de controlar dentro del mismo maíz. Tiene buen comportamiento de enfermedades, es excelente en cuanto a vuelco y en cuanto a quiebre. Y bueno, también Pioneer presentó dos más que es P2089 y P1804. Un híbrido que realmente a mí me gusta mucho, ya el año pasado algo vimos de él. Es decir, es un híbrido que puede andar muy bien en nuestra zona. Bueno, continuando con los materiales que presentamos en la red, tenemos la empresa ACA, que le agradecemos su participación. Ellos están con dos materiales, el 476 y el 484. En este caso mostramos el 476, que es un material de buen potencial. En su gen tiene BT Triple Pro. Habría que monitorearlo por el tema de cogolleros, pero funciona bastante bien. Tiene una muy buena sanidad. Es un material bastante estable. El ciclo es de 121 días aproximadamente y a floración son 54 días. Es un material intermedio. La empresa Panar presenta un híbrido que es el Panar 5250 BHIR. Es un material nuevo, lo estamos evaluando, es templado. Como gen tiene Vítera 3, que realmente también le da la seguridad del control de insectos. A su vez también glifosato y glufosinato. Es un ciclo intermedio. Es un híbrido que tiene una sanidad aceptable. Por lo menos hasta ahora la viene estragando bien. Creo que va a andar bien. Ya están prácticamente definidos en ese sentido. Y es nuevo. No tengo muchos datos más, pero da sensación de que es un híbrido que va a competir en la grilla. Vamos a ver cómo promedia en todas las otras localidades. Bueno, la empresa Advanta presenta un híbrido nuevo que ya el año pasado empezó a hacer algunos sondeos en la zona. El híbrido Advanta 8112. Es un interesante híbrido que está funcionando. El año pasado le vimos buenas performances. Tiene potencial de rendimiento alto. Tiene un ciclo intermedio un poquito más larguito. Tiene 61 días a flor acá este año. Este año las flores de acá han sido entre 54 y 61. No ha habido mucha diferencia este año. Bastante sano según los antecedentes que tiene y con muy buen comportamiento. Tiene MR, madera irrelativa, 122. Y por su estructura se lo puede usar también para doble propósito. En este caso presentamos a la empresa Nord, que tiene un híbrido que se llama Asis. Es un híbrido simple. Es templado por Tropical. Es Powercore Ultra. Es bastante estable. Es defensivo. La sanidad es muy buena. Tiene la característica de tener unas espigas flex. Y es un intermedio. A floración tiene más o menos 56 días aproximadamente. Bueno, la empresa Don Mario presenta un material, el Don Mario 2773. Un híbrido simple. Un híbrido simple con Genvi triple pro. Realmente un material que está muy lindo. Está muy sano. Tiene un ciclo de 56 días. Es un material intermedio prácticamente para nuestra zona. El grano es bastante color va a dar. Es decir, estamos nuevos. Es realmente bastante bueno está el material. Si lo ven, tiene muy buenas espigas. Y está terminando bastante, bastante parejito. Creo que va a andar muy bien. Esta empresa ya presentó otros materiales antiguamente. 2771, que fue uno muy, muy estable en toda la red. Después 72 y ahora 73. Bueno, la empresa Brevan presenta un híbrido, el Brevan BRB 8472. Un híbrido nuevo. Llegó casi al final cuando estábamos distribuyendo la red. Gracias a Dios llegó. Es un híbrido con Gen PW Ultra. Tiene un ciclo de 56 días a flor tomado este año. Es un intermedio con alto potencial de rendimiento. Figura con su dato como espiga flex. Que es una característica importante de compensación en ambientes complicados. Tiene un muy buen comportamiento a vuelco. También resistencia a glifosato y glufosinato. Es un híbrido con antecedentes muy sano. Se lo ve bastante bien expresado. Y bueno, a su vez la empresa presentó Nex 258 y B510. Estamos con un híbrido de la empresa Nidera. Agradecemos su participación. Es el 7818. Un híbrido ya probado hace varias campañas. Anda muy bien. Es Viptera. Anda muy bien con el control de cogolleros. Es estable. Tiene muy buenos rendimientos. Es resistente a glifosato y a glufosinato para el control de maleza. Tiene floración 58 días aproximadamente. Y su madurez a 118 días más o menos. Bueno, estamos con la empresa Illinois. Que son asociados a Don Mario. Presentan el híbrido I799. Es un híbrido simple. Templado. El gen que tienes es un BT triple pro. Resistente a glifosato. Tiene un alto potencial. Dos días de afloración son de 55 días. Y a madurez relativa de 122 días. Tiene una sanidad aceptable. Es bastante tolerante a bacteriosis y a quebrado y a huelco. La estación hace algunos años que venimos intentando producir también, hacer algunos aportes en lo que son los cultivos no tradicionales, que son cultivos alternativos. Lo que le llamamos también este cultivo specialty de maíz. Y dentro de lo que es la especialidad de maíz, con menos volúmenes, son, digamos, maíces que tienen un valor con una bonificación, que se actúa por contrato generalmente cuando se los comercializa. Bueno, el norte también algo ya ha hecho y creemos que es una actividad que se puede hacer bien en el norte. Entonces, bueno, hemos empezado a probar algunos híbridos de maíz pizzingallo. Argentina es el principal exportador de maíz pizzingallo en el mundo. Tiene una muy buena calidad y, bueno, queríamos ver, ya hay un grupo que está reuniendo, inclusive, con el ingeniero Diego Maranessi de la empresa Quimarsen, que realmente lo está asesorando, le está arrimando información. Ya hay algún productor acá también privado que viene haciendo muy bien esto. Y, bueno, lo que hemos hecho ahora es probar algunos híbridos, entre ellos este comercial Quimarpop 161, haciendo clara referencia al popcorn. Bueno, ustedes van a ver que son mucho más sacrificadas las parcelas, es mucho más difícil manejar maíces, pero están llegando más o menos dentro de todo lo que hemos podido hacer bien. No se olviden que acá es muy difícil poder seguir haciendo insecticida, no tienen protección de gen. Normalmente son maíces muy delicados, no quiere decir que no se los pueda manejar. Bueno, hay que lograr tener los rendimientos suficientemente importantes en la zona, como para que se pueda lograr una rentabilidad parecida a los maíces que tenemos hoy en el mercado. Creo que, desde mi punto de vista, lo que estamos tratando de hacer es de ver cuáles son los híbridos que están tolerando mejor. También tienen problemas de tizón, el tizón los ataca muy fuerte. Acá han hecho unos ensayos los chicos y la gente, digamos, de la subestación, con dos aplicaciones de fungicida e insecticida, a un R2, R1, R2, que realmente quizás hubiera sido mejor hacer unas cuantas más, pero bueno, dentro de lo que hemos podido nos hemos acercado a obtener un producto mejor que los otros años donde nos costaba muchísimo llegar al final. Así que le agradezco a Diego y a la empresa Esquimarsen por el aporte que nos han hecho, como así también en este momento agradecer también a las empresas que nos han ayudado con la siembra de los rellenos y de algunos lotes que están a la vuelta de los ensayos. Está la empresa Nidera que ha hecho algunos aportes importantes, la asociación de cooperativas, Kimarsen y La Tijereta. Esa ayuda es muy importante para nosotros. Bueno, dentro de los, recién hablábamos de los specialties, de la posibilidad de que los productores hagan, ya se está haciendo en Tucumán también la línea de especialidad de lo que son los maíces colorado frín. Dentro de los maíces colorado frín, que es realmente una línea que el país está trabajando, con un mercado más chico, pero con bonificaciones. Son interesantes, son híbridos colorados, que tienen distintos usos desde el punto de vista industrial y del punto de vista del mercado. Acá estamos presentando dos materiales, uno a mi derecha, que es el AK622, que es un material de ciclo un poco más largo que lo normal, te diría casi casi tropical, que está andando muy bien. Ustedes lo ven que tiene espigas grandes y están mucho menos pigmentadas porque realmente le está faltando todavía bastante tiempo. Se nota claramente su perfil sanitario y su porte de planta, por ser un híbrido con sangre, digamos, tropical y templada, que debe haber bastante tropical. En el caso del otro material que tenemos, el 518, que ya está funcionando en el mercado de Kimersen, que también está pretendiendo, o de alguna manera la empresa está haciendo esfuerzos para poder usarse acá en el norte, que es un material que también tiene muy buen rendimiento, está trabajando muy bien para todo lo que es molienda seca y molienda húmeda y realmente ustedes ven que es un híbrido templado, donde tiene porte de planta distinto, el ciclo es distinto, los colores se van pigmentando mucho más en este material. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Hemos tratado de mostrar toda la paleta de lo que se ha hecho este año, esto se repite todos los años, y agradecerle realmente a Bruke por la paciencia, digamos, que siempre tiene conmigo particularmente. Buenos días. Dentro de los ensayos de manejo agronómico en los diferentes cultivos de granos que lleva el programa Granos de la Estación Experimental, este es uno de ellos, es un ensayo de riego por goteo subterráneo en los diferentes cultivos de granos en nuestros sistemas, en nuestra área. Se está evaluando desde hace dos o tres campañas, tanto en cultivos invernales como estivales, qué aumento o cómo influye el riego en el aumento o en la modificación del rendimiento en los diferentes cultivos de granos. En esta ocasión estamos trabajando en conjunto con la sección suelos y además cuatro proyectos de la sección granos, que son proyecto maíz, trigo, garbanzo, legumbres secas en realidad, y soja, ya que lo que buscamos evaluar es no solamente en un cultivo específico, sino en la secuencia posible que generalmente se arma en nuestra zona. Entonces, se ha definido una secuencia donde tenemos maíz, luego trigo, luego soja y luego garbanzo, que la venimos repitiendo desde hace tres campañas. Y bueno, ya tenemos algunos datos de rendimiento y estamos esperando tener algunas campañas más para poder ver si es que hay una tendencia. Lo que estamos viendo hoy por hoy es que hay un aumento de rendimiento cuando se aplica riego y sobre todo en los cultivos invernales. El aumento del rendimiento es más marcado. A su vez, dentro del ensayo, tenemos más allá del tratamiento en secano y el tratamiento regado, el tratamiento regado se divide en dos, que serían dos distanciamientos diferentes de las mangueras de riego que van enterradas. Justamente porque la empresa con la que tenemos el convenio lo que está buscando es ver si puede disminuir costos de inversión al separar, al distanciar más las mangueras de riego, sin que eso implique una merma en el rendimiento. Buen día, mi nombre es Francisco Sosa, de la sección suelo y nutrición vegetal y estamos junto con la sección Granos colaborando en este ensayo de riego por goteo enterrado. En este caso particular, cabe recordar que el híbrido es NS7818 de Nidera. Y bueno, yo voy a comentarles rápidamente un poco lo que es la parte de manejo del riego, de la nutrición y del suelo que se está haciendo. Siempre que uno se plantea un ensayo o un proyecto de riego, lo primero que tiene que tener en cuenta es el ambiente, dónde lo va a instalar. En el caso nuestro tenemos, como ustedes saben, concentradas las precipitaciones en el verano. Por lo tanto, el diseño del equipo tiene que apuntar a unos 3 o 4 milímetros como mínimo para poder satisfacer la demanda diaria de los cultivos, principalmente de invierno. En este ensayo tenemos básicamente, como les comentaba José, tres tratamientos, un secano, un distanciamiento entre mangueras de riego de un metro 0,5 y otro distanciamiento de un metro 30. La manguera está enterrada entre 20 a 25 centímetros debajo de la superficie y los goteros que se utilizan son de Rivulis, es la empresa que provee el material, y los goteros son autoscompensados con una descarga de un litro por hora por gotero y distanciado a 50 centímetros entre ellos. En el caso del tratamiento de 1,30, esa descarga aumenta a un litro y medio. Con esa descarga conseguimos tener una precipitación instantánea de 1,9 milímetros por hora en el caso del distanciamiento a 1,05 y 2,3 milímetros por hora en el caso del distanciamiento a 1,30. Lo que se hace básicamente es cómo se maneja el riego, se hace un monitoreo semanal entre 5 y 10 días según la demanda de evapotranspiratoria, se hace un monitoreo de la humedad del suelo y en función a ese monitoreo de humedad del suelo se van decidiendo los milímetros que se aportan. Para que tengan una idea, para estos suelos que son suelos que tienen una buena capacidad de almacenaje de agua y que se pueden espaciar un poco más los riegos, se está hablando de unos 15 a 20 milímetros dos veces por semana, o sea una lámina en promedio de 40 milímetros por semana. Como les decía, eso está muy influenciado por el suelo, es particularmente para este caso un suelo de otra textura, probablemente estos distanciamientos tengan que cambiar, como así también el diseño del equipo. En lo que hace al fertirriego, básicamente estamos trabajando con nitrógeno, fósforo, potasio y algunos fertilizantes compuestos que aportan micronutrientes y estos se inyectan en el cabezal de riego. Otra cosa importante a tener en cuenta en el diseño es que siempre los laterales tienen que quedar con los goteros hacia la parte superior para evitar que se tranquen y en el caso nuestro estamos trabajando con finales de línea, que son válvulas antidrenantes que nos permiten monitorear que esté funcionando correctamente el sistema de riego. Bueno, y todos los años estamos, en invierno y en verano, estamos haciendo, llevando a cabo los distintos cultivos en parcelas grandes de 20 por 60 metros con repeticiones para ver justamente para que tenga un peso estadístico que nos permita determinar no solamente el aumento en el rendimiento que es lo que estamos buscando, sino que también ese aumento sea rentable, que pague la inversión inicial y que después también pague el costo del milímetro que se aplica en cada campaña. En el caso específico ahora del maíz, hay ciertas cosas que, más allá de que no tengamos el rendimiento aún de esta campaña, hay ciertas cosas que ya se están empezando a notar. Por ejemplo, en ambos casos, todas las parcelas fueron sembradas con una densidad de plantas que alcanzaban, estaba cerca de las 65.000 semillas por hectárea, lo que estamos viendo es que, en el caso de las parcelas que tienen riego, la cantidad de plantas que estamos contando hoy por hoy es cercana a las 65.000, o sea que prácticamente todas las que se sembraron germinaron y se establecieron y produjeron espiga, en cambio las de secano, la cantidad de plantas que estamos contando hoy por hoy es un 10% menos, estamos cerca de los 59.000, 60.000 plantas, o sea que ya ahí hay una ventaja a favor de las parcelas regadas. A su vez, lo que estamos viendo en las parcelas que están regadas es que todas las espigas son de buen tamaño, llenan hasta la punta, tienen una alta cantidad de hilera y con muchos granos, lo que suponemos que, bueno, se va a traducir en muy buenos rendimientos y solamente estamos observando por ahí espigas principales. En cambio, en las parcelas de secano, las de riego están bien uniformes, como verán, todas las espigas tienen buen tamaño, son de tamaño grande, mientras que en las de secano ya se empieza a ver las espigas desuniformes, de tamaño grande, pero también muchas de tamaño intermedio y encontramos también, en algunos casos, una segunda espiga, dada la prolificidad del híbrido, pero también de tamaño pequeño. Así que, bueno, en algunas semanas ya estaremos cosechando si todo sale bien y ya tendremos datos que seguramente se mostrarán en el taller de maíz. ¡Suscríbete al canal! El costo por hectárea más bajo, la eficiencia de aplicación más alta. El sistema Spidagro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Buenos días, soy Catalina Aguayzol de la sección fitopatología y les voy a comentar sobre las evaluaciones de enfermedades foliares que estamos realizando en la macro parcela de Oberopoz. En esta campaña tuvimos la oportunidad de evaluar 23 híbridos comerciales y 26 materiales Pisingage. Con respecto a las enfermedades, en los materiales comerciales pudimos realizar tres evaluaciones. Al principio vimos la presencia de tizón de la hoja con niveles de incidencia y severidad bajos, al igual que para las otras enfermedades como cercóspora y roya polisora. En las últimas evaluaciones se vio ya un avance de las enfermedades, pero con niveles moderados. O sea, en el caso de tizón de la hoja se vio entre un 10 a un 20% de severidad, sobre todo en aquellos materiales que son más susceptibles a esta enfermedad. Para mancha por cercóspora se vio sobre todo los síntomas en las hojas bajeras, con niveles de severidad hasta un 10% y en el caso de rollas se vio la presencia de algunas pústulas con valores menores al 1% de severidad. En los materiales Pisingage, en los estados vegetativos temprano, ya se vio la presencia de tizón de la hoja con niveles de severidad de hasta un 10%. Ya con esta enfermedad presente se hizo un planteo de un manejo de control químico y posteriores evaluaciones. En esas evaluaciones se pudo observar una reducción de la severidad para esta enfermedad, cuyos datos van a ser analizados y presentados próximamente en el taller de maíz. Para este ambiente donde se encuentra la macroparcela de overoposo, no observamos la presencia de otros tipos de manchas o enfermedades foliares. Sí tenemos que tener en cuenta, además de la presencia de las enfermedades, son las condiciones ambientales predisponentes para cada una de ellas. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. Y bueno, cualquier duda, consulta, ya saben, nosotros estamos disponibles en la sección fitopatología para cualquier duda que tenga. Bueno, muy buenos días. Continuando con lo que es sanidad vegetal, quería hacerle algunos comentarios breves sobre la dinámica de malezas en esta campaña. Como ya vimos en la edición anterior de soja, fue una campaña particular porque se arrancó tarde en los barbechos. Quizás en el manejo de maíz eso no impactó tanto porque normalmente los maíces se siemblan un poquito más tarde. Sí quizás la falta de lluvia en ciertas zonas durante diciembre complicó los barbechos. Y también uno de los aspectos que hay que tener en cuenta cuando venimos de años secos es la limitante que tenemos para posicionar los manejos de graminicida antes de la siembra. Recuerden que hay que ser muy cuidadosos con el uso de graminicida en lotes que se va a maíz, ya que pueden tener una fitotoxicidad. Y más en casos donde después de la aplicación haya pocos milimetrajes de lluvias y ese herbicida pueda todavía estar en el suelo al momento de la implantación del cultivo. Pero en general vimos cultivos que se implantaron bien en las zonas donde se hizo maíz y quizás una de las limitantes siempre es el tema de la condición ambiental para los pos emergentes. En este año también de acuerdo a la fecha de siembra hubo mayores o menores dificultades. Siempre hay que tener en cuenta en el maíz lo que es el momento o la ventana de aplicación que tenemos para los pos emergentes. Así que en general no hemos visto problemas de fitotoxicidad, salvo algunas situaciones donde se aplicó lo que es común ver, es a veces 2,4D aplicado de manera un poco tardía, donde hay un impacto sobre el desarrollo de la planta y eventualmente caída de plantas. Los otros, los pos emergentes HPPD, que como saben son muy utilizados en los últimos años, funcionaron bien. Lo que sí hemos tenido consulta todavía de el uso de estos herbicidas HPPD pos emergentes y la mezcla con atracina y quería recordarles que es fundamental. Son herbicidas que trabajan en forma sinérgica, entonces es necesario que cuando vamos a usar un herbicida pos emergente, ya sea topramecione, mesotrione o tolpiralate, que son los, este, y el tema de utilizar la atracina, que la dosis puede variar, pero de acuerdo a si nosotros buscamos un efecto residual o no de esa atracina, pero acordarse que siempre esa atracina es un sinérgico de la herbicida HPPD y mejora muchísimo lo que es el control. Por último, desde el punto de vista de los ensayos, hemos podido trabajar en lo que es, lo que ya saben que venimos evaluando, el tema de glufosinato de amonio, tanto para el uso en barbecho, que en el caso de lotes con borreria se muestra muy apto para el quemado de borreria cuando se mezcla también con una triacina, en el caso de maíz podemos utilizar atracina y hemos podido trabajar dentro de lo que es también algo que no está registrado para su uso, pero que sería una herramienta interesante, que es la mezcla de glufosinato de amonio con atracina en pos emergencia de maíz, la cual en esta campaña no hemos visto fitotoxicidad y en los híbridos que hemos testeado nosotros no es una tecnología que esté registrada todavía y por supuesto hay que revisar el tema de que sean híbridos Liberty Link, es decir, que toleren naturalmente el glufosinato y bueno, ver que esta mezcla de glufosinato de amonio con atracina no produzca una fitotoxicidad. Como venimos hablando, la fitotoxicidad también en los post emergentes de maíz, tanto como en los pre emergentes, van a estar muy vinculadas a lo que es la condición ambiental. Si tenemos baja temperatura o también anegamiento o exceso de humedad, es muy probable que veamos fitotoxicidad en el maíz. No hemos tenido registro de fitotoxicidades en esta campaña, sí bastante en la campaña anterior, así que bueno, creo que fue una, como vieron en los híbridos, fue una campaña relativamente buena, a pesar de los momentos de sequía, en términos de maleza y de manejo de maleza, creo que fue buena. En el maíz ya sabemos que, bueno, de acá en adelante no queda mucho que hacer, pero sí estar atento a lo que va a ser, luego de la cosecha, el manejo de post cosecha, en estos lotes que, de acuerdo a cómo venga el invierno, van a salir más o menos sucios, sobre todo de malezas perennes. Así que bueno, estar atento, monitorear esos lotes, y bueno, esperemos que sea una buena cosecha. Como siempre les digo, quedamos a disposición en la sección manejo de malezas, para lo que necesiten, nos contactan virtualmente, o llegándose a la estación en la medida que se pueda. Muchas gracias. Todo sale de una semilla. Los cultivos, las pasturas, el campo, el alimento para millones de personas sale de una semilla. Y la mejor semilla sale de nosotros. Barenbrug. Buenos días, mi nombre es Alejandro Vera, trabajo en la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Obispo Colombre, específicamente en la línea de investigación de plaga de interés agrícola en el cultivo de grano, tanto estival como invernal. En este oportunidad vamos a estar presentando lo que es la problemática de plaga en el cultivo de maíz. Es muy importante en toda la región NOA reflejar que las dos plagas estratégicas son Helicoverpacea, que es la oruga de la espiga, y Espodoctra frugiperda, que es la oruga militar tardía. Sin embargo, en la región NOA podemos observar nosotros cómo fue la presencia y la evolución de esta campaña y podemos decir que tuvimos una incidencia muy fuerte de la plaga en los maíces muy tempranos, eso que se lo sieman alrededor de septiembre, octubre, en el sur de la provincia, como así también en Catamarca. Ya en esa época se empezaron a ver fuertes presiones de la plaga y de las cuales después la vimos reflejada durante toda la campaña. En complemento con eso, la estación experimental tiene en la subestación de Monte Redondo trampa de feromonas para lo que es captura de macho de Espodoctra frugiperda para de alguna manera predecir cuál es la dinámica de ocurrencia que va a suceder con respecto a esta problemática. Lo que trajo como consecuencia que todo lo que fue el mes de febrero y marzo tuvimos capturas récord respecto a años anteriores en lo que es esta plaga y lo vemos en concordancia con lo que estaba sucediendo en el campo la fuerte incidencia de Espodoctra frugiperda sobre el cultivo de maíz. Es muy importante reflejar que dentro de lo que es estrategia de manejo para el control de esta plaga adoptada por el sector productivo están los maíces BT. Los maíces BT o maíces transgénicos genéticamente modificados tienen una proteína que tiene una acción bioinsecticida para el control específicamente de esta plaga y otras que son llamadas plagas targue o plagas blanco. Sin embargo, existen algunas tecnologías BT como así también maíces no BT que son los convencionales que no tienen esta proteína para control de esta plaga. Lo que trae como consecuencia que se tenga que hacer un control de tipo de insecticida, foliar para poder controlarlo. Acá les podemos mostrar lo que es una mazorca de las cuales recibió su aplicación en el momento correcto y de las cuales no prosperó la plaga versus a una convencional de las cuales no recibió ningún tipo de tratamiento insecticida y de las cuales evolucionó la plaga consumiendo todo lo que es la parte apical de los granos. Con respecto a la tecnología BT ¿qué es importante tener en claro? Muy importante es que tenemos dos familias de proteínas que son las proteínas CRI y las proteínas BIP. Dentro de los materiales que tienen proteínas BIP podemos decir que tiene un control contundente hasta la actualidad y que no hay ningún tipo de falla de control. Sin embargo, existen algunas tecnologías sobre todo lo que contienen proteínas CRI como podemos citar el HX o el BT Triple Pro de las cuales en los últimos años comenzaron a manifestar falla de control lo que trajo como consecuencia que se tenga que de alguna manera adicionar un tipo de control de aplicación foliar para poder tener contundencia y para que no nos dañe directamente lo que es el rendimiento. Dentro de lo que son las recomendaciones que hace el AIRA que es el organismo que de alguna manera previene la resistencia de los insectos tanto a los transgénicos como así también a los insecticidas se basa en dos pilares que son fundamentales. Una es la instrumentación de un refugio y que lo que es el refugio el refugio no es otra cosa es una porción de milote que es un maíz no BT o sea no genéticamente modificada cuyo objeto principal es poder proporcionar individuos susceptibles que son los que se van a cruzar con los potenciales raros o poco frecuentes resistentes para de alguna manera diluir la resistencia. Y también de otra manera lo que ellos recomiendan es que al momento de poder aplicar insecticidas tener ventanas de aplicación o sea momentos dentro de la fenología del cultivo que pueda aplicar cantidades que de alguna manera no sean excesivas y por otra parte lo que es importante es rotación de modo de acción o sea de activo de insecticidas justamente también para evitar la resistencia. ¿Por qué Spodóctera frugiperda es considerada una de las plagas estratégicas? Justamente es por la ocurrencia que tiene durante toda la fenología del cultivo no solamente en lo que es el estado vegetativo sino también reproductivo y durante mucho tiempo se crea que su influencia solamente se producía en los vegetativos porque su hábito alimenticio por naturaleza es desfoliador. Sin embargo, ¿qué es lo que comenzamos a observar en las últimas campañas? Fue una fuerte presión de Spodóctera frugiperda sobre la espiga inclusive compitiendo con lo que es el licoverpacea y fue un poco el génesis de este ensayo de entender al sector productivo que en el caso de que yo esté utilizando un material que no es genéticamente modificado que en este caso es un 9T sí o sí necesita ciertas aplicaciones foliares para poder garantizar el rendimiento de la producción y específicamente en lo que es estado reproductivo que en este caso es un maíz pizzingallo se trató de alguna manera de simular una situación de control sobre todo teniendo en cuenta los hábitos biológicos y ecológicos que tiene la plaga que generalmente el licoverpacea prefiere oviponer las hembras en lo que son los estimas jóvenes de la planta generalmente en R1 o a veces en R2 y posteriormente se introduce dentro de la mazorca no obstante vemos que el hábito de espodóctera frugiperda en muchas ocasiones es poner los huevos sobre las hojas sin embargo su denominación de oruga militar es justamente porque le gusta desplazarse porque tiene un hábito de desplazamiento en diferentes plantas y cuando ya no tiene el tejido fresco para alimentarse posteriormente migra hacia las mazorcas entonces lo que comenzamos a observar en lo que son las últimas campañas es fuerte presencia de espodóctera frugiperda sobre la mazorca inclusive en algunas localidades en mayor cantidad de lo que es licoverpacea que generalmente era la plaga por excelencia que atacaba este órgano de la planta en este caso tenemos lo que es la plaga llamada licoverpacea que es la oruga de la espiga como le expliqué hace rato las hembras oviponen en lo que son las estimas jóvenes tiernas posteriormente la oruga se introduce dentro de la mazorca produciendo el daño directo como pueden observar lo que es el consumo de grano sin embargo también vemos que en muchas ocasiones también se produce un daño indirecto que es la entrada de entomos patógenos o de algunas moscas que ahora cobraron cierta relevancia como es eucesta esta oruga generalmente la diferenciamos con la que es espodóctera frugiperda porque tiene un tegumento con muchas microespinas o sea a simple apariencia se lo ve como piloso como peludo y también la coloración presenta una coloración muy variable de verde amarronada amarilla y generalmente vemos los puntos se las ve con muchos puntos que son los puntos de inserción de zeta Música 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 A.G.D. también distribuye agroquímicos, fertilizantes y semillas y brinda asistencia técnica y comercial a más de 6.000 clientes. Hola, buenos días a todos. En esta jornada vamos a hablar sobre el cultivo de poroto y en esta oportunidad les voy a presentar algunas parcelas con algunas variedades propias de la estación experimental. La primera variedad que tenemos es TU550. Esta variedad, como podemos observar, tiene una altura entre 80 a 85 centímetros. Tiene un muy buen comportamiento sanitario. Podemos decir que tiene un rendimiento promedio entre 2.000 a 2.200 kilos por hectárea. Y con respecto a su comportamiento sanitario, podemos decir que frente a las virosis, es resistente a las virosis comunes del poroto, principalmente a lo que es mosaico dorado y mosaico enano. También podemos decir que una de las características principales de TU550 es que es una variedad tolerante a mancha angular. Es una de las características que define esta variedad. Estas variedades fueron sembradas el 17 de febrero. Todas las parcelas fueron sembradas el mismo día. Y ahora en esta parcela tenemos TU5300, que es una variedad que se caracteriza por su precocidad. Tiene un ciclo que va entre 75 y 76 días. Principalmente podemos destacar esto como su precocidad. Con esta característica nos permite a nosotros poder escapar en siembras tardías, a las heladas tempranas, como así también en áreas donde tenemos riesgos de sequías. Es una alternativa más que podemos utilizar. Como podemos ver, es una planta que tiene un porte chico. Su ciclo se cumple entre, como les dije en un principio, en 75 días, por lo que llega a un rendimiento aceptable de 1.000 a 1.200 kilos. Pero bueno, es una alternativa que suma al productor, en el caso de que llegue a atrasarse el periodo de siembra. Actualmente, esta variedad está siendo incrementada en su volumen por la empresa Paramérica, que actualmente tiene un convenio con un convenio de vinculación tecnológica con la institución y se viene trabajando ya hace cuatro años. Como características principales de esta variedad es su buen comportamiento sanitario, es resistente a las virosis, tiene muy buen comportamiento frente a bacteriosis común y sobre todo el rendimiento de esta variedad es de 1.900 a 2.000 kilos por hectárea. TUC-150 se diferencia de otras variedades sembradas de este tipo comercial, ya que es una planta de porte erecto y tiene la característica de que el grano es de un color blanco brillante, lo que le permite ser exportado a países principalmente europeos y también a Australia. Otra característica es que se le permite este tipo de grano para producir enlatados. Bueno, antes de pasar a las últimas parcelas, a las últimas experiencias, me gustaría comentarle y recordarle algunas características propias del cultivo poroto, como ser que estas plantas cumplen su ciclo entre 90 y 120 días, es un ciclo corto en comparación a otros cultivos tradicionales. El sistema radicular del poroto es poco agresivo, es reducido, con lo cual no le permite llegar a nutrientes que se encuentran a mayor profundidad. Otra cosa a tener en cuenta es que el periodo de prefloración es el periodo donde se incrementa el consumo de nutrientes principalmente hasta llegar al llenado de vainas. Estas características hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para incorporar uno de los nutrientes que es muy importante, como ser el nitrógeno, ya que me define a mí cómo va a ser el rendimiento y también la calidad, sobre todo cuando hablamos de gramaje. Entonces, en esta experiencia lo que realizamos es una inoculación al momento de la siembra, en la cual se utilizaron cepas que son específicas para poroto. Y bueno, además, en estas parcelas tenemos una parcela inoculada y otra parcela que es un testigo. A ambas parcelas se les realizó una aplicación con un bioestimulante que tiene la característica de fijar flores y principalmente vainas para, por supuesto, aumentar el rendimiento. De todas maneras, si bien percibimos algunas diferencias visuales entre ambas parcelas, el resultado lo vamos a tener después de analizar los datos del rendimiento de cada una de ellas. Gracias. 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 Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, transplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, recordiglines mundial. El origen de una plantación exitosa. El futuro comienza con una semilla. Sembrar una semilla es mucho más que esperar a que crezca. Es crear vida, es echar raíces, es transformar la tierra, es establecernos en una comunidad y estar presentes en este mundo. Un mundo que está en constante cambio, un mundo que evoluciona, crece y se sigue moviendo. Y así también lo hace Advanta. Hoy estamos sembrando la semilla de esta nueva etapa. Somos una compañía global que provee soluciones agronómicas sustentables para los productores y soluciones alimentarias para todos. Estamos a la altura de los desafíos que los productores enfrentan hoy en día para obtener mejores resultados para y por las personas, con mejores herramientas, innovación en semillas y prácticas sustentables. El futuro está en nuestras manos y en nuestras semillas. Somos ciencia moderna y valores tradicionales. Y ahora también somos símbolo de cambio. Bienvenidos a esta nueva etapa. Bienvenidos a esta nueva identidad. Bueno, continuando con Poroto, simplemente queríamos presentarles muy brevemente algunos de los avances que venimos haciendo en este cultivo. Venimos trabajando bastante en los últimos años, pero con muy irregular suerte. Como ustedes saben, la campaña pasada fue, no la pasada, sino la del año pasado, fue compleja en términos de humedad, así que se perdieron muchos los ensayos. Este año hicimos varios ensayos, pero ya en la estación o acá en la subestación teníamos para mostrar un ensayo que sembramos de manera tardía para que esté en condiciones para el día de campo. Pero bueno, la idea es simplemente hacer una reseña de las investigaciones que estamos haciendo, principalmente en lo que son herbicidas residuales y algunos post-emergentes. Y la complejidad que tiene el Poroto es la diversidad de distintas especies y distintos colores que hay. Entonces es un trabajo bastante más complicado el de desarrollar un herbicida y bueno, por supuesto, muchos de los herbicidas que estamos probando no tienen registro, así que son todavía muy experimentales. Pero bueno, resumiendo algunas de las cosas que sacamos este año es, los herbicidas residuales tuvimos situaciones donde trabajamos en pre-siembra y en pre-emergencia y ahí se nota claramente como hay ciertos grupos de herbicidas que son un poco más riesgosos cuando uno los trabaja en pre-emergencia y pueden ser un poquito más seguros si uno los anticipa a la siembra. Por supuesto, ¿cuál es la desventaja de la pre-siembra? Que uno pierde periodo de protección. Pero en el caso del Poroto puede ser importante debido a que la selectividad sobre todo de algunos PPO o de algunas fotosistema 2 o triacinas es muy relativa y puede ser peligroso. Lo que vimos van a ver ustedes imágenes en este momento donde hay situaciones de siembras donde no había cobertura y hubo lluvias inmediatamente posterior a la siembra como ciertos tratamientos se ven prácticamente perdidos por fitotoxicidad. Mientras que acá, por ejemplo, en este ensayo que tenemos en Monte Redondo tenemos esas dos situaciones pero como teníamos una buena cobertura vegetal en el lote fue muy poca la fitotoxicidad que se pudo identificar de esos mismos herbicidas. Entonces, bueno, es un manejo complejo hay que analizar bien cuáles son las problemáticas cuál es el poroto que vamos a hacer porque hay mucha diferencia en la respuesta entre el poroto negro entre mungo el rojo o el mismo atzuki. Entonces, ya vamos a ver oportunamente en el taller vamos a tener la oportunidad de mostrarles con más detalle cuáles son las conclusiones a las que vamos llegando pero también por favor tenemos algo de información no mucha pero toda la ayuda que necesiten se las podemos dar desde la estación y después tenemos también experiencias en pose emergente que quizás lo que más se está utilizando también últimamente donde también hemos visto mucha diferencia en el comportamiento entre lo que es poroto negro lo que es este mungo y en este caso solo pudimos hacer además con atzuki no tuvimos oportunidad de hacer con rojo o blancos pero bueno estamos tratando de a poco ir generando información para todos los colores y para todos los tipos de poroto así que bueno esperamos poder tener buena información para el taller en esta oportunidad solo van a ver algunas imágenes de estas situaciones y cualquier cosa estamos a disposición en la sección para lo que necesitan respecto al cultivo poroto gracias los que trabajamos en el campo somos los primeros en pensar en el cuidado del planeta porque lo tenemos adelante porque lo llevamos adentro porque es nuestra vocación estamos pensando de manera constante buscando siempre nuevas ideas para colaborar con la agricultura sustentable en línea con lo que plantean Naciones Unidas y el INTA quienes hacemos Rotam Argentina asumimos ese compromiso no por un tema de negocios sino por ellos por nuestros hijos por las generaciones que vienen en Rotam Argentina la mirada está puesta en el largo plazo en el futuro que desarrollamos hoy cuidando un planeta que requiere de toda nuestra atención Rotam Argentina innovación tierra adentro hacemos todo por ver crecer el campo por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja maíz y trigo para que coseches los mejores resultados Don Mario el crecimiento está en nuestra genética Buenos días para ir finalizando y hablando sobre los resultados económicos de la campaña de granos los resultados económicos dependen de muchas variables de variables que afectan a los precios a los rendimientos y a los costos si nosotros comparamos cómo estamos ahora como cómo estábamos el año pasado para el día de campo del año pasado la situación es mucho mejor especialmente por los precios si vemos los rendimientos bueno los rendimientos todavía se está iniciando la cosecha en algunos lugares para del maíz falta bastante y por otro faltan algunos días entonces los rendimientos todavía no los tenemos definidos y los costos de esta campaña hasta el momento son bastante semejantes a los de la campaña pasada pero todavía nos falta definir lo que es la cosecha y el flete el año pasado para esta fecha la soja estaba alrededor de 210 dólares y el maíz alrededor de 120 con esos valores nosotros estábamos en una zona negativa porque los rendimientos de indiferencia los costos son semejantes a los de la campaña pasada pero los rendimientos de indiferencia estaban en el orden de los 2,5 y cerca de los 6 para el maíz 2,5 la soja y 6 para el maíz que son rendimientos bastante parecidos a los promedios de la zona el promedio histórico de la zona de la soja es 2,5 y el de maíz es 6 o sea que estábamos en un panorama bastante negativo a partir de junio de fines de mayo la soja empezó a repuntar y después de agosto los dos cultivos los dos precios los dos granos comenzaron un incremento que llegó hasta fin de año alrededor de los 330 la soja y casi los 200 dólares del maíz esto cambió significativamente la situación y el cierre de la campaña pasada para cada productor depende del momento en el que haya comercializado si comercializados muy cerca de la cosecha de soja los valores fueron bastante más bajos que si comercializaron hasta fin de año lo mismo pasa con el maíz ese nivel de precios a hoy se mantiene hoy estamos con precios de 330 la soja y hasta de 210 el maíz precios de ayer o sea que tenemos un precio con relación a abril del año pasado de un 62% la diferencia es que los valores se están manteniendo porque hay una cuestión estructural relacionada con la demanda que es muy sostenida y con esto que están bajos entonces incluso los precios son buenos ahora y a futuro un poco de mayo de la soja seguimos con valores de 330 y para el maíz seguimos con valores de 200 para julio o sea que con esos precios sería bueno que se fije ventas de algo de grano si bien hay mucho más maíz vendido a futuro que soja a nivel país con esos precios los rendimientos de indiferencia que tenemos para esta campaña están en valores bastante buenos tenemos valores de soja que van desde 1,2 toneladas hasta 2 toneladas incluso la situación en arriendo los arriendos fijos a 120 el año pasado están mucho mejor resultado que los que fueron a porcentaje por esta suba también de precio y en el caso del maíz estamos en valores de 2,6 toneladas hasta 3,5 y 4 que son valores inéditos desde hace mucho para nuestra zona y que son muy buenos lo cual nos daría si todo sigue así si la cosecha sale buena si no siguen aumentando las cosas si no hay retenciones márgenes positivos y esta campaña para soja y maíz estaríamos en una situación verde en lo que respecta al poroto el precio todavía no está definido y bueno el poroto es un mercado mucho más variable a diferencia de lo que nos pasa con maíz y soja que podemos recurrir a un mercado de futuro en el poroto todo es más variable y todavía no ha comenzado la cosecha se habla de precios del orden de 550 para el poroto negro pero todavía no hay nada firme el rendimiento promedio del poroto acá en la zona en Tucumán es de 1 tonelada y el rendimiento de indiferencia con este precio está por abajo de esa tonelada lo que sí por lo que estaríamos en una zona verde el año pasado el poroto también aparecía como verde y lo que sí ya se está cosechado y se está vendiendo bastante bien y tiene un margen positivo bien interesante es el poroto mungo bueno nosotros siempre hablamos para el día de campo sobre los cultivos de invierno porque ya se vienen ahora y bueno los detalles de esto los pueden ver en la capacitación que hemos dado ya de cultivos de invierno en la estación que está en el canal de YouTube de la estación pero la siembra de invierno depende mucho de lo que pase con la lluvia ahora y los costos están semejantes a los del año pasado el trigo está en 120 220 y el garbanzo entre 230 y 270 en el caso del trigo que hay mucha gente que fertiliza el trigo si tiene un incremento con relación al año pasado porque entre los insumos la mayoría de los insumos no ha sufrido incrementos pero los fertilizantes si tanto el superfosfato como la urea han aumentado alrededor de un 30% o sea en síntesis la campaña hasta ahora la campaña de verano viene bastante bien acompañada por muy buenos precios que esperamos se mantengan y que acompañe también el rendimiento y la de invierno va a depender mucho de lo que pase con la lluvia bueno eso sería más o menos la síntesis y por cualquier duda nos consultan al mail de la sección que es economia arroba eaoc punto org punto ar y más información también la van a ver en los talleres de soja en el día de campo en la otra parte del día de campo que viene después de esto y más